Bueno, y tenemos que continuar nuestra cobertura de la Semana de Protección al Consumidor. Y hoy vamos a hablar de las estafas de impostores del gobierno. Y hay que tener pendiente que según la FTC, el año pasado los consumidores perdieron casi 2.7 millones de dólares por estafas de impostores. Pero hay algunas maneras, por supuesto, de protegerse. Por supuesto, quien está a cargo de decirnos eso es nuestra Betsy Vadel, quien nos acompaña con la Iniciativa Anual de la Administración de Seguridad Social. Esto es muy importante, Betsy. Muy, pero muy importante porque ocurre todos los días. Les cuento primero que una estafa de impostores del gobierno suele iniciar con una llamada, un email, un mensaje de texto, incluso un mensaje a través de las redes sociales de parte de alguien que dice que trabaja para una agencia gubernamental. Y les cuento que aunque los estafadores cambian constantemente sus tácticas, el modelo para las estafas de impostores sigue siendo el mismo. El estafador se pone en contacto con usted, como le había dicho, ya sea por teléfono o por correo electrónico o algún mensaje, y luego se hacen pasar por agentes del gobierno federal. Se comunican creando un problema que pretenden tiene que ver con su agencia, pidiéndole su información personal o incluso muchas veces tratan de que les envíe usted su dinero. Oficiales con la agencia de seguro social dicen que los consumidores deben saber cuáles son las cinco P's, la letra P del fraude para evitar caer en una estafa. Estas palabras son pretender, problema, premio, presión y pago. Escuchemos por qué. La persona está pretendiendo algo, una alerta, la carta no se ve bien o la forma que está hablando parece ser una persona que está pretendiendo. Te está hablando de un problema que ni sabías que existía. Te están ofreciendo un premio, pero un premio para qué? Un premio de qué? Entonces, para yo recibir el premio, me están haciendo presión de que tengo que mandar dinero o tengo que comprar algo a cambio. Bien, y recuerde que los estafadores le dirán que pague de alguna manera específica, como por ejemplo con tarjetas de regalo o con transferencias directas a su cuenta bancaria. Si recibe una llamada sospechosa, lo mejor es que cuelgue el teléfono, así que no dé su dinero y tampoco sus datos personales. Nunca haga clic en enlaces desconocidos y desconfíe de las solicitudes de pago que no esperaba. Finalmente, recuerde que empleados del gobierno no lo van a estar llamando ni enviando correos electrónicos ni mensajes de texto para pedirle dinero o información personal. Usted debe denunciar cualquier estafa con la FTC o la Administración de Seguridad Social. También lo puede hacer directamente con la agencia a la cual ellos dicen pertenecer y no olvide denunciar la estafa porque esto puede prevenir que le ocurra a otras personas.